El béisbol es el deporte más popular en Puerto Rico, lugar que ha sido territorio estadounidense durante más de un siglo, pero también es el hogar de cinco miembros del Salón de la Fama. De manera que estos son los 10 mejores exjugadores de grandes ligas de Puerto Rico. ¡Veamos! Te invito a suscribirte a nuestro canal. Juan González fue uno de los bateadores más temidos del béisbol en la década de 1990. En 17 años de carrera pegó 434 cuadrangulares, fue dos veces MVP en 1996 y 1998, lideró la liga americana en cuadrangulares en 1992 y 1993 y fue tres veces a los Juegos de Estrellas. También fue nombrado por José Canseco como un usuario de esteroides, algo que siempre ha negado. Bernie Williams Williams jugó por espacio de 16 temporadas en las grandes ligas, todas con los Yankees de Nueva York. Allí fue miembro de cuatro campeonatos de la Serie Mundial. El nativo de San Juan estuvo en cinco Juegos de Estrellas y ganó cuatro guantes de oro. Terminó su carrera con 287 cuadrangulares y 1,257 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de 2,97. Carlos Delgado Delgado fue uno de los mejores bateadores de poder de su generación y tiene más cuadrangulares que cualquier otro nativo de Puerto Rico. En 17 años de carreras en las mayores pegó 2,038 hits, entre ellos 473 cuadrangulares y 1,512 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de 280. El nativo de Aguadilla fue dos veces a los Juegos de Estrellas y una vez conectó cuatro cuadrangulares en un juego. También ganó el premio Roberto Clemente en el año 2006. Jorge Posada Posada, al igual que Bernie Williams, jugó toda su carrera de 17 temporadas con los Yankees de Nueva York. El nativo de Santurce ganó cuatro campeonatos de la Serie Mundial con los Yankees y estuvo en cinco Juegos de Estrellas. Terminó su carrera como uno de los pocos receptores, con al menos 1,500 hits, 350 dobles, 275 cuadrangulares y 1,000 carreras impulsadas. Orlando Cepeda Una estrella de la misma época de Clemente. Cepeda Cepeda fue incluido en el Salón de la Fama por el Comité de Veteranos en 1999, después de una sólida carrera en la que fue uno de los mejores bateadores del béisbol. Nacido en Ponce, fue el primer jugador puertorriqueño en comenzar un juego de estrellas y jugó en siete de ellos. Fue dos veces campeón de carreras impulsadas, el novato del año de la Liga Nacional en 1958 y el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1967, cuando ayudó a llevar a los cardenales a un título de la Serie Mundial. Carlos Beltrán Beltrán fue un verdadero jugador de cinco herramientas que protagonizó las grandes ligas desde 1998. Nacido en Manatí, ganó tres guantes de oro y la Serie Mundial del año 2017. Fue nueve veces a los Juegos de Estrellas. Fue novato del año de la Liga Americana en 1999 y es el líder de carreras impulsadas entre los nacidos en Puerto Rico. En su carrera de 20 temporadas, pegó 2.725 hits, 435 cuadrangulares y 1.587 carreras impulsadas, con 279 en promedio de bateo. Edgar Martínez Martínez nació en Nueva York, pero se crió en Puerto Rico. Jugó en las mayores durante 18 años. Ganó dos títulos de bateo como el bateador designado de los marineros de Seare en 1992 y 1995. Además, fue siete veces a los Juegos de Estrellas. Y ganó cinco bates de plata, pegó 2.247 hits, 309 cuadrangulares, y se retiró con un promedio de bateo de por vida de 312. Y fue honrado con el premio Roberto Clemente en el año 2004 por su trabajo de caridad. Roberto Alomar Quizás el mejor segunda base defensivo de la historia. Alomar ganó más guantes de oro que cualquier otro segunda base, con un total de 10. Nacido en Ponce, permaneció 17 temporadas en las grandes ligas. Allí ganó dos series mundiales consecutivas con Toronto, en 1992 y 1993. Y fue seleccionado 12 veces para el Juego de las Estrellas. Pegó 2.724 hits, con un promedio de bateo de 300 en su carrera. Fue elegido para el Salón de la Fama del Baseball en el año 2011. Iván Rodríguez Rodríguez es oriundo de Manatí, Puerto Rico. Es ampliamente considerado como uno de los mejores receptores de la historia de las grandes ligas, especialmente a la defensiva. Ganó 13 guantes de oro y fue 14 veces All-Star, el jugador más valioso de la liga americana en 1999. También ganó una serie mundial en su única temporada con los Marlins de la Florida. Y fue incluido en el Salón de la Fama de Cooperstown en el año 2017. Roberto Clemente Fue un 15 veces All-Star y dos veces campeón de la serie mundial. Es una figura legendaria en Puerto Rico y en los Piratas de Pittsburgh. Clemente, quien tuvo uno de los brazos más fuertes de la historia de las grandes ligas, fue el primer latinoamericano en el Salón de la Fama en 1973. Justo un año después de su muerte, a los 38 años de edad, en un accidente aéreo en la costa de Puerto Rico. Dejó un promedio de bateo de 317 en su carrera de 18 años, con 3.000 hits y 240 cuadrangulares. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Dale like si te gustó el video.